Hola, muy buenas. Como bien sabréis, estas últimas semanas mi canal fue hackeado y quiero que sepáis cómo es que lo hicieron, por si tenéis algún canal para que no os pase, luego qué querían hacer con mi canal y tercero, cómo solucionarlo. Como bien sabréis, los youtubers ganamos dinero de varias formas. Una de ellas, la más conocida, es a través de los anuncios que ponemos antes de los vídeos o entremedia de los vídeos. Y otra forma es haciendo colaboraciones con marcas. Yo he hecho muy pocas colaboraciones a lo largo de estos cinco años en YouTube y las pocas que he hecho me han ido bien hasta esta. Entonces, lo que me hicieron es mandarme un email diciendo, mira, queremos colaborar contigo, tenemos... En mi caso fue un editor de vídeo para que yo probase un editor de vídeo y que hiciese un vídeo de cómo utilizarlo para que mis seguidores supiesen cómo edito yo los vídeos. Entonces, a mí me pareció bien. Yo estuve investigando a ver si esto era verdad. La empresa, supuesta empresa, era Vimeo, que es una empresa conocida. Entonces, yo todo lo que me iban diciendo, pues lo veía bien. Yo siempre había dicho que si a mí me mandaban un link, un enlace de descarga o lo que sea, yo nunca lo abriría porque podría ser un troyano y que luego me robasen todos los datos. Siempre había pensado de esto. Hasta que caí. Caí como un tonto. Porque a medida que le iba haciendo preguntas y tal... A ver, que tampoco era mucho dinero lo que me iban a dar, pero joder, me parecía bastante fácil hacer un vídeo. Solo tenía que aprenderme a utilizar un poco el programa, que ya sé utilizar unos cuantos, como el Adobe, el Sony Vegas y digo, este no será más complicado. Entonces, me pareció una habilidad, pues bueno, lo que hago es hablo con él, me pasa el enlace, me lo descargo y a la hora de ejecutarlo, pues no funciona. Le doy a ejecutar, no funciona. Le digo, oye, que esto no funciona. ¿Qué es lo que pasa? O sea, dice, bueno, y me pasa otro archivo. ¿Qué pone? Archivo old version, o sea, la versión antigua. Me lo descargo, vuelvo a darle y no funciona. Y digo, pues este tío es que lo está haciendo mal o no sé qué pasa, que no me funciona. Obviamente no funcionaba porque no era un archivo para descargarme el editor de vídeo, sino que me estaba robando la información. No sé realmente lo que me metió. Obviamente seguro que fuese un troyano o... Es que realmente, a día de hoy, no sé qué es lo que hizo. Cuando me doy cuenta de que me han robado el canal, que no puedo entrar a mi cuenta de YouTube y que mi canal ha sido transferido a otro GMI, pues mi cabeza es que ya estaba en shock. No daba pie con bola. Estaba súper nervioso. Y bueno, con los minutos obviamente me tranquilicé y con mi chica, que se lo expliqué, empezamos a buscar información de qué teníamos que hacer y buscamos información acerca de estos hackers. Su modus operandi es que primero os te hackean la cuenta, cambian el nombre de tu canal, en mi caso se puso Ethereum Live, y lo que hacen es directamente poner un live, un directo, hablando sobre las criptomonedas. Lo primero que hice fue cambiar todas las contraseñas que tenía de todo. De PayPal, de Amazon, de muchas otras cuentas de Hotmail, de todo. Pero en otro dispositivo, que lo hice a través de un móvil. Luego, obviamente, desconecté el Wi-Fi y cerré el portátil y no lo utilicé durante casi 6 o 7 días. Entonces, lo que te hacen es, te cambian el nombre del canal, te hacen un directo y a lo mejor te borran todos los vídeos que tengas o no. Depende de si son buenas o malas personas. En mi caso, yo tuve la suerte de que no me borrasen todos los vídeos, pero por si acaso, encontré información de que tenía que copiar todas las URLs de los vídeos, porque si me los borraban, pues tenían que decir, oye, que me han borrado esto, que yo no he sido, que me han hackeado la cuenta y me los han borrado. Pero tenía que tener todas las URLs. O sea, que me pasé entre mi chica y yo casi como 40 o 50 minutos cogiendo URLs. Y tampoco tengo muchos vídeos, tengo solo 140, 145 vídeos, pero se tarda un tiempo en hacer esto. Una vez tuve guardadas todas las URLs, lo que tenía que hacer era ponerme en contacto con YouTube. Aquí os podéis volver locos encontrando el email. Así que os lo dejo por aquí. La suerte es que yo tengo otro canal con más de 40.000 seguidores y entonces pude ponerme en contacto con ellos a través de un chat. Porque si tienes un canal con más de 10.000 seguidores, tienes asistencia técnica. Entonces le expliqué mi caso, que me habían hackeado el canal y todo lo que os he contado y se pusieron en marcha. A los dos días, Google detecta actividades sospechosas y decide bloquear la cuenta. Por lo tanto, el hacker ni yo podíamos entrar. Y aquí solo tenía que esperar a que el equipo de YouTube, el equipo de Google interno, solucionase mi problema. Que realmente yo estaba preocupado porque con lo que yo había investigado, pues podían tardar de uno a dos meses. En el... Había otros que habían tardado seis meses en conseguirlo y había otros que ni siquiera habían podido recuperar su canal. Entonces, durante estos días hasta recuperar el canal, yo estaba ahí en un sin vivir. Digo, ¿qué va a pasar con mi canal? Y también encontré un chico de que le habían hackeado el canal y lo consiguió recuperar en siete días. Yo, por suerte, lo he recuperado en nueve días. Pero ya os digo, porque tenía la ayuda del otro canal y como que fue todo muy rápido. Por lo tanto, si os hackean la cuenta de YouTube y no tenéis otro canal con más de 10.000 seguidores, enviad un email aquí. Os enviarán un cuestionario, pues diciendo cuándo os han hackeado, que seáis lo más precisos posible. Si puede ser la hora, obviamente el día, qué están haciendo, tu ID de Google AdSense, tu ID de YouTube. Si lo sabes, si no lo sabes, esto, pues apúntatelo en algún lado porque os lo pueden pedir. Y además es algo bastante importante porque yo también estaba jodido porque justamente tenía también vinculado mi cuenta de YouTube con la de Google AdSense y era todo con el mismo email. Por lo tanto, no podía entrar yo a mi Google AdSense y temía de que hubiesen cambiado los datos de mi Google AdSense. Y todo lo que hubiese generado ese mes con mis canales de YouTube, pues fuese para esa persona. Incluso podéis contactar conmigo a través de Instagram, que es la manera más fácil de contactar conmigo. Y yo os puedo echar un cable también. Como os dije, estuve como 7 días sin utilizar el ordenador. Y digo, madre mía, me quedan aún como 150 o 160 días del antivirus. Y se me ocurrió una idea, pues digo, voy a llamarles a ver qué es lo que pasa, a ver si tengo que comprarme otro antivirus o con algún código o algo, pues puedo recuperar y no perder esos 150 o 160 días que me quedaban de protección. Me pongo en contacto con ellos a través de chat y me analizan todo el ordenador. Se descargan otro antivirus que era mejor que el que tenía y bueno, hacía cosas que yo lo puse en control remoto y hacía cosas que yo la verdad es que no me estaba ni enterando. Pero al final, después de dos horas y algo, me dicen, mira, tu ordenador no tiene nada. Digo, no hace falta que lo formate. Y digo, oh, pues mira, unos 30 y pico de euros que me ahorro. Y bueno, esa ha sido mi experiencia. La verdad es que lo he recuperado bastante rápido. Yo me pensaba que tardaría por lo menos un mes, ¿no? Han sido nueve días. Luego, ya no voy a volver a abrir ningún archivo. Es que creo que no voy a aceptar ya ni colaboraciones ni hostias. No quiero saber ya nada. Pero ¿qué se os pasa? Rápidamente, cambiad todas las contraseñas con otro dispositivo. Contactad con YouTube, con Google, con lo que haga falta. Incluso yo contacté con Google AdSense para ver, para saber si había habido algún movimiento extraño durante estos nueve días. Como no podía entrar a mi cuenta de Google AdSense, que es donde se deposita el dinero y luego va a la cuenta bancaria. Yo no sabía qué es lo que había pasado. Entonces llamé y me dijeron, no, está todo bien. O sea, como se había bloqueado, pues él no podía entrar. Pero estaba preocupado. Y luego lo que sí que he visto es que, obviamente, estos nueve días he perdido bastantes suscriptores porque me estaban haciendo directos continuamente hasta que los bloquearon. Me metieron un strike, que lo tengo que reclamar porque no he sido yo, porque el contenido que subían, pues se ve que no era adecuado. Luego las visitas también me bajaron un montón. De tener a lo mejor 6.000 o 7.000 visitas diarias a tener casi 1.500 o 2.000 visitas. Que luego, ahora, cuando lo he recuperado, ya va creciendo. Pero hay un vacío ahí. Y bueno, esa ha sido mi experiencia. Espero que os sirva, de que no habrá ningún documento ni cosas raras. ¡Hasta otra!